Saludos tecnoditos, soy José Luis para Camatoni.com y en esta ocasión vamos a investigar sobre los detectores de niveles sin contacto y más concretamente sobre los modelos XKC-I25-V, que son modelos similares a los que estáis viendo ahora aquí en pantalla. Este modelo lo podréis encontrar de varias variantes, con salidas a colector abierto, tanto PNP como NPN o bien con salida alto-bajo. Como os indicaba, este modelo se trata de un sensor inteligente de detector de líquidos sin contacto y pensado para ser usados en contenedores herméticos. La tecnología que incluye este dispositivo hace que la pared del sistema contenedor de líquido no afecte a la medida del sensor. Para su instalación no es necesario agujerear el contenedor de líquido y dicho contenedor ha de ser de un material no metálico. Es fácil instalar y puede detectar diferentes tipos de líquidos, sustancias tóxicas, ácidos etc. Y no se ve afectado por impurezas o escamas en el líquido. La construcción del sensor lo hace estable y de una vida útil larga. Entre sus características está una gran sensibilidad y estabilidad. También cuenta con una gran inmunidad a las interferencias que garantiza un funcionamiento óptimo ante interferencias externas como puede ser la de un electroimán. Como decía, tiene gran compatibilidad a través de una variedad de contenedores muy amplia, todos ellos no metálicos como pueden ser plástico, vidrio, cerámica, etc. Y con una distancia de inducción de 13 milímetros o incluso más. Todo esto es lo que nos indica el fabricante. Sus características principales son que la tensión de alimentación va de 5 a 24 voltios. La corriente consumida por este dispositivo es muy baja, de tan solo 5 miliamperios. La corriente que es capaz de suministrar hacia la carga es de, como mucho, 100 miliamperios. El tiempo de respuesta es bastante rápido, de aproximadamente unos 500 milisegundos. Es capaz de funcionar con temperaturas que van desde los 0 hasta los 100 grados. Y como decía antes, el máximo grosor del contenedor es de 13 milímetros, dependiendo del material. Por último, la construcción está realizada en plástico ABS y tiene una protección IP67. Para todos aquellos que no sabéis lo que es la IP67, os diré que un dispositivo que ostente la denominación IP67 significa que está protegido al 100% de los elementos sólidos como polvo y arena. Y de igual manera, tiene una resistencia probada de estar sumergido hasta un metro de agua durante 30 minutos sin afectar a su funcionamiento. Es decir, que tiene una protección bastante alta. Por último, y antes de meternos ya en otros temas, deciros que las medidas de este sensor es de 28,5 de diámetro, de aproximadamente 16,35 de alto y cuenta con un cable que mide aproximadamente unos 50 centímetros. Este dispositivo, si miráis el conector, cuenta con cuatro pines que tienen el color negro, azul, amarillo y marrón. De estos cuatro pines, dos son la alimentación, uno es la salida y otro es un pin para ajustar la sensibilidad. Entonces tenemos negro, azul, amarillo y marrón. El negro sería el pin de ajuste de sensibilidad. El azul sería el masa, o sea, cero voltios. Amarillo sería la salida. Y por último, el marrón, en algunos lados viene como naranja, sería la alimentación de tensión positiva. Que como dije antes, va desde los 5 hasta los 25 voltios en este modelo. Bien, y basta ya de palabrería y de explicar la característica de este sensor y vamos a realizar pruebas con él. En principio, en este vídeo, solo vamos a mostrar el funcionamiento. Y haremos un vídeo posteriormente donde haremos algún proyecto con arduino. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar únicamente la tensión positiva al naranja o marrón. Y la tensión negativa al azul. Como podéis ver, el dispositivo cuenta con un led que nos indicaría cuando está sensando. Bien, ya tenemos el sensor alimentado y fijaros que si os pasáis un dedo detecta. No sé por qué. En cambio, no detecta la goma. Vamos a probar en el líquido. Aquí tenemos una botella de alcohol. Fijaros que la parte de arriba donde no hay líquido, el nivel de alcohol está aquí. No detecta y al que vamos bajando, justo cuando tenemos casi la mitad del detector sensando el nivel, sensaría. No sé si aprecio en la cámara, pero ahora el led está indicando que detectó nivel y aquí que no. Aquí que sí y aquí que no. Y aquí está el nivel del alcohol. Bien, como podéis ver en un recipiente de plástico, el sensor es capaz de funcionar correctamente. Vamos a ponérselo un poco más difícil. Aquí tenemos un vaso de cristal normal y el nivel de agua llega hasta la mitad más o menos del vaso. Si se ensa por la parte de arriba, donde no hay nivel de agua, se ve que no detecta absolutamente nada. Y cuando vamos bajando, ahí detecta el nivel. Como podéis ver, está funcionando correctamente. Vamos a hacer otra prueba. Aquí tenemos una botella de otro tipo de plástico. Contiene agua destilada. El nivel de agua está por aquí. Veis que por aquí no detecta nada y cuando vayamos bajando, ahí ha detectado el nivel. Como estáis viendo, el sensor detecta el nivel más o menos cuando cubre más o menos la mitad del sensor. Bueno, pues con este pequeño vídeo os hacéis una idea de cómo funcionan estos sensores sin contacto para la detección de líquidos. Haremos un segundo vídeo con un Arduino y una pantalla Nestium, donde cuando el sensor detecte, nos lo mostrará gráficamente en la pantalla Nestium. Espero que este vídeo sea de vuestro interés. Si es así, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despiden todos vosotros José Luis, hasta los siguientes vídeos. Un saludo Tecnoaditos. 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 ¡ vê iTunes! 2